Bueno chicos y chicos estamos aquí un día más un nuevo episodio de la serie de mod si chicos ya estamos aquí en el capítulo o episodio número 4 de la serie si chicos como verán le dije con más que de las recetas y esas cosas ojo ojo le estoy dando un spoiler mucho ojo si chicos con más ya por fin con más resolví del le comentaba el anterior episodio por uno lo que me lo que comentaba tanto que no no lo escucho bien la hora de la comida escucho bien poquito el volumen no sé por qué bueno ya después de la grabación pues bueno ya lo escucharé vale pero bueno el anterior episodio el perdón el el segundo episodio el tercero no sé si ustedes vieron con más que tuve un problema sobre la tumba de open blocks pero bueno que andré otro modo se llama grave stone creo que entrega tumbas y esas cosas entonces pues bueno le voy a enseñar lo siguiente el modo mira aquí está mod metí creo con varios mods a pibadito este grave stone las dos las tumbas metí a por ciento le dije yo que iba a meterme con más que dije que tenía el malicidor pero no perdóneme pero ya por fin lo tengo 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 que una el rpg inventory es chulada de mod chulada chulada y graves y que más y nada más esos dos modos no más no no creo que nada más tenía esos mod si nada más bueno entonces vamos a ir con el episodio primero de nada vamos a hacernos la mano bueno ya vean cuando se oscurece el digamos todo el menú se oscurece y ya otra vez se vuelve el sol pero bueno vamos como les dije yo en el anterior episodio cosma iba a meterme más con el botania pero bueno cosma el como verán cosma pues este episodio no va a ser de botania porque vamos a comenzar vamos a seguir conociendo más mods vale para bueno así se escucha bueno vamos a hacer lo principalmente vamos a hacer con este mod otra les digo vamos a comenzar con ya vi que es súper fácil 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 veme el datito el java déjame ver si tengo el java este java y el hammer time ahorita vas a ver pero vamos a hacer lo de hammer time no de java perdón necesitamos troncos normales o de mod ese puede aceptar todo un cofre y una losa ok hoy chicos yo le dije cosma que iba a conseguir el mod de las de las diferentes de las recetas perdónenme discúlpenme la verdad que pues me estuve buscándole los mods bueno ese modo todo pero como verán cosma me ha costado buscarlo pero ya en los siguientes episodios si ya lo encuentro pues ya ya los pongo vale bueno vamos a poner vamos a tomar agua la verdad escucho muy muy espacio el el digamos la el juego la verdad no sé por qué lo escucho bien bajito el 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 la verdad si se escucha muy fuerte el el juego perdónenme pero bueno b p ap lo 1 an quito la lo bien y el que el r bueno vamos a seguir adelante por la verdad chicos la verdad me ha encantado demasiado los mods la verdad muy bueno osea ah mira lo que dije yo este mira este mod bueno así como les dije me ha encantado ahorita la serie la verdad no se cuantos episodios vamos a terminar no se porque bastante hay como cuantos no me acuerdo cuantos como unos cuantos 1 2 mínimo tengo unos 57 58 mod no sé pero la gas o la gas o que es que como metimos a ti entonces está regenerando todo porque escucho bien espacio el juego ahora no sé así cierto vamos a hacer de lo del java vale entonces y aquí en una cueva pequeña cueva nada más y todo el equipo automáticamente para no hay tanto botella de agua mía es normal ok entonces vamos para acá vamos para acá vamos para la cuevilla pero primero vamos a quitar los árboles vamos para acá bueno chicos la verdad vamos a pensar poco a poco con los mods vale osea yo les dije al principio que primero vamos a comenzar con el botania por la verdad he visto los mods así y dije no sabes que vamos a vamos a seguir avanzando con los otros mods porque la verdad los mods es súper básicos más o menos osea están no está muy fácil ni tampoco muy difícil osea hay mods que están medio complejos otro es tan fácil difícil o etcétera ustedes ya saben bueno vamos a ir a la cueva y casa que ya próximamente digamos si vamos a ir a construir ya nuestra casa principal por lo mientras vamos a ir a la cueva y casa esta chiquito todo pero que vamos a hacer vale este tengo la sensación de la lava vale entonces vamos para acá entonces vamos ok seguimos por acá y así es cierto vamos a hacer lo de mod, vale entonces entonces vamos a hacer varios cofres uno o seis basta ok creo que es este así y tablón no pero miento 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 así mira así sí 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 va a llevar su tiempo va a llevar me va a llevar su tiempo en construir los barriles así se llaman barriles si entonces donde vamos a poner los barriles yo creo que vamos a poner por vamos a picar esto para poder diciendo las dinámicas vamos a poner primero aquí el primero no se que vamos a poner pero muy pronto vamos a ver vale ah si es cierto las botellas de agua podemos podemos ponerlos las aguas vale podemos consumir agua o sea tenemos cantidad de botellas para juntar todo de agua vale o sea ese monte es súper sencillo obviamente pero tenemos mejoras obviamente de madera, tablones, vallas o sea para aumentar las capacidades y así sucesivamente en el primer número uno el nivel dos de de iron, tres de oro cuatro diamantes cinco de obsidiana seis de piedra de fin y siete de esmeralda pero tenemos que pasar subiendo nivel cada uno vale vale Entonces vamos para acá Vamos a hacer un poquito de exploración Pero primero de nada Vamos a seguir avanzando ¿Vale? Primero de nada Quiero conseguir cuero Cuero, cuero, cuero Yo conseguí cuero ¿Vale? Entonces RPG Inventory Es una chula de mod La verdad me ha encantado O sea Ya llevaba un tiempo que Perdón Yo quería Estaba escuchando si escuchaba bien el sonido Si no Ya el próximo capítulo Configuré bien los sonidos ¿Vale? Entonces Entonces vamos a ver Aquí el minimapa Quiero encontrar una aldea Mira aquí en el principio Mira aquí tenemos Lo del lápiz Aquí que se generó ¿Vale? Tenemos una isla por acá Por acá Por acá Pero me ha dicho Perdón chicos Me hablaron Pero bueno Estaba yo diciendo Que iba a buscar una ¿Qué se llama? Una aldea Ojo Ojo Les repito otra vez Tenemos el acceso De hacer Teletransportada En cualquier sitio ¿Vale? ¿Vale? Bueno Vamos a teletransportarnos Por acá O esos sitios Vamos a conocer ¿Vale? Entonces vamos a teletransportarnos A ver qué onda Se va a laggear un poquito El minecraft Como ustedes ya ven Pero como está cargando Las texturas O el mapa Esa cosa Cuando Cosma Que se cargue bien el mapa La verdad No, no sé por qué Pero bueno Vamos a regresar Lo siguiente Vamos a Ir al waypoint De cueva A lo mejor Ya está cargando Bueno No, vamos a regresarnos Cueva No, perdón Cueve, casa No, miento Salto Creo que se está cargando Todo, todo el camino Ve qué onda O sea Un paso por acá Imagínense O vamos Vamos a pasar por aquí Por la nieve Más o menos Por aquí Como estamos aquí Por el Mero, mero Vamos a ir por cueva ¿Vale? Cueva Me carga las texturas El mapa ¿Vale? No chicos Yo creo que Tengo mucho Lag Yo puse cueva Entonces chicos Permítanme tantito Déjenme reiniciar El juego ¿Vale? Porque la verdad No sé qué le pasa Pero bueno O salgo del mapa Y esas cosas ¿Vale? Ahorita regreso Bueno chicos Ya por fin Ya regresé Ya cerré El juego Todo Sigo otra vez Escuchando Muy bajito La verdad No sé Pero miren Ahorita Por lo mientras Estoy haciendo videos Estoy grabando Con el programa Acción O acción Más bien Entonces Me va un poquito Bajón ese FPS Porque Como he utilizado Muy poquito El acción Entonces Pues me baja un poquito Los FPS Del juego Yo antes Utilizaba yo El programa Fraps Entonces Fraps Me ha funcionado Muy bien Muy bien O sea Como ustedes vieron Si me bajaba Creo que Un poquito FPS Pero la verdad Muy 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 bien Graba Muy bien La calidad Todo Del juego Excelente Entonces Entonces Pues si Vamos a regresar Otra vez A la cueva Ahora mero Mero Ahora si Ahora si Viene lo bueno Ah si cierto Le dije yo Que iba a hacer Para la Para la cueva No vamos a exploración Vale Chicos Vamos a exploración Y dejé Todas mis aguas A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Ve 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 Tengo Ojo Tengo que Recoger Agua Que no sea Salada O sea Del río ¿Por qué? Porque el río Digamos Si tiene arena Y esas cosas Así entonces Tengo que buscar Un Digamos Ay we Ay No no quiero Buscar Creo salada La verdad Ah no Es frío Es frío Es frío Ok Vale 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 Entonces aquí La Aquí en cueva Vamos a dejar un cofre Cofrecillo Entonces vamos a dejar el cofre Con todas las cosas Mía del Le dije yo Que iba a hacer De esta cosa Pero ni modo Ok Antorcha A ver Antorcha Madera 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 Ajá Botellita de agua Ok Entonces Entonces Vámonos Vámonos Para la aventura Como dice mi familia Vamos con la pata Panto A aventura ¿Vámonos? Entonces ya Vamos Pues si chicos Entonces Ay no What La gravedad Chicos La gravedad Cuídense mucho De la gravedad Pues bueno chicos La verdad Si usted Ven los primeros episodios Bueno Como el primero Segundo Que vieron Tercero Y este video Cuarto Pues la verdad Es pura Exploración O construyendo O crafteando Unas cosas Etcétera Etcétera Todo Entonces Por tardar un poquito Hacer estos Porque la verdad Pues De lo básico O sea Lo principal Ah no Tengo que Me ir para allá Ok Tengo que ir a la nieve Tengo que ir a la nieve Vale Ok Vale Ya estamos En la nieve Otras Tenemos que esperar Que carguen los FPS El Todo Entonces Vamos poco a poco Vamos de aventura Si encontramos Zombies Porque bueno Que no Pero lo principal Si se acaba La comida Todos Vamos a regresar Otra vez A la Kobi Casa Todo O sea El DP Está activo Siempre O sea Es un poquito Trampa Lo sé Pero Pero Es como Más o menos Cómodo Así para la serie Para no estar ahí Caminando O sea La serie Es así Exploración Todo Si hacer trampa Pero la verdad Para como Ay Para Y como Tan Junto Aquí Porque hay mucha Piena calabrada O bueno A ver Por aquí Por aquí Ok Entonces Si no Acaban La comida Todo Entonces Vamos a Rezar La casa A Tren Más Comida Y Todo Yo Creo Que ya Sabes De noche Pero sin Antes Vamos a Comer Yo Creo Vamos a Más TP Vamos Por acá Vamos Por acá Ok Ya Avanzamos Por aquí Ok Si se acuerdan Cuando Cuando Cosma Que me Que me Con la Lava Bueno Quería Probar Que 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 Pasaba Todo Entonces Pues Ya Aquí Estamos Le dije Yo Que Más Altura Más Se pierde La Visión Pero No No Se pierde ¿Verdad? No 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 Ay 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 Corazón Veo Piedra Calabrada Corazón Ay Wey Ay No Ay No 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 Ay Ay Dios Mío Dios 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 Por Un Minotauro No Sé Que No Sé Que Mos Es Cinco Días Vamos Esto Creo Que Añijado No Me Acordo Vejo Yo Cosma Que Pues Si Si Lo Tengo Español De México Pero No Me Sale Bien Esta Cosa Si Ya saben Usted Podrían En los Comentarios No sé Que Cómo Se puede Utilizar Esto La verdad No sé Yo vi Que se Podía Plantar Pero No sé Entonces Vamos A regresarnos Al Wapound A la Muerte Minotauro ¿Dónde Está La Muerte Vamos A Por Acá Híjole Híjole Y Ahora ¿Cómo Podemos Rescatar Así Porque Como Ya Tenemos Otro Mod Nuevo De Tumba Entonces No hay Ni Un Problema Creo Que Voy A Dos Otra Otra muchas tumbas pues bueno entonces es un punto favor que puedo yo recoger mis tumbitas permítame edito voy a hacer trampa pero perdónenme pero quiero traer mis cosas la verdad está bueno está bueno ya si quieren vamos ya pone para acá primero quiero traer las cosas para enseñarles pero bueno esto la lápida caustón ahí está mira ahí están las cosillas ok entonces vamos a poner dificultad normal entonces vamos para acá ok entonces vamos a seguir adelante vamos para acá vámonos vámonos ok o sea es un mundo de misterio o sea todo esto lo genera el mundo o sea wow o sea que loco ya en el siguiente capítulo episodio más bien voy a grabar ahora si les prometo voy a hacer mina a un año no me quedo cerca no me quedo cerca ve que es t esqueletos esqueletos wow o sea no entiendo o sigue explorando un poquito pero un poquito por acá me hace lo de tinkers aquí de grava o sea vamos a hacer muchas cosas de tinto sean bastantes bastante tinkers vale si ven bajones de fps pues bueno usted está cargando el mapa y esas cosas pues bueno tengo pulpitos tengo todo no sé si ustedes vieron soy yo o me aumentaron de corazón o sea la barra de vida aquí porque lo que me acuerdo teníamos 20 al principio cuando comenzamos la serie ahí luego coge más momentos 21 y ahorita 22 creo que son logros creo que el creo que el mod de premine wow que loco bueno tengo más flores místicos o sea hay de todos entonces vamos a echarle ganas chicos la verdad vaquita mía ya le dije con esto cuerito lo siento vaquita la verdad perdóneme perdóneme la gaso la gaso la gaso la gaso la gaso los cuernazos creo que no se la verdad no se si quiere preguntar nada que no nada más digo broma vale vamos por acá pim pam pim pam vamos por acá vamos por acá vamos por acá creo que ya es suficiente no a ver cuánto cuerito creo que otro cuerito más ah necesito comer vale quiero probar las tres selecciones si hace daño o no hace daño poquitas 59 59 la carne cruda a ver qué onda vamos a librar las vaquitas para tener mucha carne ahorita que estoy de viaje o de aventura entonces vamos a seguir las vaquitas tenemos carboncito tenemos piedra tenemos de todo ahorita chicos vale la textura lo que estoy haciendo bueno la textura que tengo les repito aún no está disponible porque está de prueba vale actualmente digamos lo dejé así por digamos por la escuela y esas cosas pero bueno ahorita estoy en etapas casi finales entonces quiero adelantar todo todo digamos así entonces entonces pues bueno yo creo que creo que ya o sea cuando ven este video yo creo que ya yo creo que ya terminaré los exámenes o no sé la verdad todo ahí pensaré vale bueno vamos aquí colocando carboncito todo todo muy bien todo bueno vamos aquí vamos por acá vamos a llegar a la casa presión corpórea vamos por acá yo creo que es suficiente tierra no vamos por acá todo vamos a hacer un hornito mejor los hornitos para hacer más más rápido vamos a meter carne y aprovechando vamos a hacer una mochila por fin vamos a hacer una mochilita pinito pinito lana con cuero no perdón con con hilo quiero conseguir una 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 oveja porque bueno la lana puesto puesto digamos hacer hilo se puede desgrafitear con hilo entonces no no quiero que te dejes para allá wey ve 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 me premedito andres vámonos tengo más comidita entonces vamos a hablar carboncito vamos el ornitón de vaquita carne cruda carne cocida yo creo que es suficiente para cuando me permito camino entonces vamos a rezar a casita acuicasa porque quiero mostrarle algo no sé la lana que tengo dos ganas recogí y no 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 puedo una pura lana blanca creo como postre como puedo saca hilo con cotón a ver si podemos buscar por aquí con la cama lo vamos a llevar camino la verdad no va a costar mucho en contra el cotón o sea creo que ya ni me acuerdo la verdad entonces a ver que onda las vaquitas está aquí está la vaquita la vaquita no la vaquita las vaquitas las vaquitas las vaquitas las vaquitas no 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 yo quiero revisarme a ver a ver teletransportar ponerme aquí ok ah si es cierto o si no podemos conseguir hilo matando araña si es cierto ahi esta podemos ver agüita de la buena pero bueno chavales a necesidad bueno ya vamos por acá todo vamos a dejar nuestras tumbitas por acá no se hace lápida ok aquí todo entonces vamos a crear una mochilita mochilita tengo 22 de cuero flower and the punch ah mira son diferentes mods wow para chute mira con esto con hilo a chute manan fusion bonito y lo bonito hilo lo único que no quien sabe es que vi un crafteo puede ser conmigo también se puede hacer muchas cosas con hilo se puede hacer muchas cosas con hilo el arquito super chetado ala de chavos craft chavos de sins yo creo que ya es suficiente comidita creo que vamos a crear otra mochilita creo que vamos a crear otra mochilita por cualquier cosa cuero vamos a meter las cosas ala se me metió en muchas cosas pero bueno vamos a beber ala se me metió en muchas cosas con hilo y en muchas cosas con hilo que no es el amor el amor el amor el amor el amor el amor estamos regresando por acá no vamos por acá vamos por acá bueno nada más un poquito de exploración si ven un poquito aburrido el video pues avanza no a mi a mi a otra cosa mira estoy wow son daños a ver que podemos hacer a ver vamos a verlo vale que hay creo que es una estructura no se que se me la guia ay no 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 quiero bueno bueno chicos ya regresamos por fin tuve un poquito problema del minecraft pero bueno ay perdón el feo hace cierto el daño mira no se porque esta aquí uno a ver déjame entrar por aquí a ver que onda vale aquí estamos vale ven que onda que es eso que es eso que es eso que fue trampa no no tenía una cosa no no había muchas cosas en el cofre escúchala fue bueno fue bueno 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 la elección prendida chicos cuando veamos algo what 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 que siempre viene de chicos eh cuando veamos algo tipo de estructuras todas esas cosas hay que quitar las las fue mal no las palancas sino las la placa y seguir vale va va bueno es verdad por la interrupción pero ya ve que había en el cofre pero se se ah va bueno cosa más que fue más o menos destruido por la explosión pero bueno 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 al caso sea what vamos por acá ya estamos en zona nieve otra vez no quiero por acá quiero camino a ver una mina creo y otra mmm que yo estoy ya cerca de aquí las de la cueva casa estoy dando la vuelta pero mmm no entiendo la verdad pues así entiende pero digamos estoy cerca mmm estoy muy cerca mmm a ver que onda mmm ahora si este episodio va a estar un poquito larguito pero ahora si ya hay bajadas de FPS a ver vamos a revisar el unboxing map vamos a entrar por acá vamos a entrar por acá osea estamos recogiendo estamos caminando toda esta cosa vale entonces vamos a ver una aldea entonces vamos a ver una aldea yo creo que vamos a ir por acá se cargue se cargue ah ok vale ya se cargó mira tenemos caballitos 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 no son caballitos para el ojo ah hay una planta muy típica por aquí mira me entregan cabeza de zombie y creo que el Minecraft normal creo que pide un encantamiento no me acuerdo como se llama Tiene una flecha de explosivo Dinamita Hay que tener mucho cuidado chicos Mucho, mucho, mucho cuidado Guau, guau, guau Guau, camina Voy a poner mina 2 O sea, hay que correr demasiado este mapa Hay muchas variantes La verdad chicos, la verdad muchas variantes Entonces Está largo, está largo Una mina profunda natural Ojo, es natural Guau What the Un montón de cosas chicos Un montón de cosas Ay por fin Yo he encontrado una aldea o algo Pero a quien sabe La verdad no sé Recogí guau Ok Creepy Baja de FPS ¿Qué onda? Cerditos Los cerditos Mucha Exploración Vamos por acá O sea, guau Un mundo muy grande Interes... Interesante Interesante Está muy interesante Vamos Entonces Vamos por acá A teletransportarnos Muy lejos no chicos Muy lejos no Si no No va a liar todo A ver si ya nos cargó bien Estamos en buque Ok Que se cargue bien Que se cargue bien poquito Guau Se murió Ay no Caballito No No Caballito Caballito No Vamos por acá Estamos cerquita Vamos A ver si ya nos cargue bien la textura La bioma Todo Todo No 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 El otro Perdón Es el otro La camita Solo puedo dormir de noche Vamos 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 Andale Duérmete Duérmete Ok Ya Vamos Por acá O bueno Yo creo que Creo que Se me va a decirle Que mientras estamos caminando Mejor que recoger Materiales No Mucha arcilla Demasiada arcilla Arcilla Mi niño Quiero arcilla Mi niño Mucha arcilla Mucha arcilla Mucha arcilla Mucha arcilla Mucha arcilla ahora es así ya que construirlo de obviamente que podemos de forma pica y esa cosa amana cierto como se hace el la cero como se puede hacer el acero como manning pero que lanzando que creo una mando tablet o sea solamente tenemos buscan en perla de vender hacia una maná fusión con así no puede la maná y podemos ya cargar maná o vender cargables como modos como tiene maná quién sabe pero ya que le dio podemos estudiar un poquito más del modo pero mientras estoy viendo lo más básico acelerándome un poquito poco poco porque la escuela me está pidiendo más cosas y hay mucha arcilla mucha silla me bendito bendito vamos para acá por acaso por acá por acá vamos de fiesta porque mucha arcilla mía vamos a avanzar lo de tinker vamos para acá vamos a demasiado lo de tinker vamos a avanzar y vamos todos para acá Entonces vamos por acá Vamos a hacer todo Y vamos a A comenzar con el Tinkers De una vez Avanzando un poquito más bien Más cosas Porque ya creo que vamos a Ya estoy grabando los cuarenta y tantos minutos A ver, qué onda ¿Qué onda? La sillita Uff Me va de maravilla la silla La verdad De maravilla la verdad Me da de maravilla la silla No va de maravilla la silla Yo creo que ya tenía suficiente Wow, wow, wow Creo que un stack Un stack Con 17 Entonces Vamos ya para la casa Entonces vamos a dejar aquí en waypoint Voy a poner camino 2 Obviamente vamos a tener el TP disponible Disponible, vale Entonces ya la casita Tenemos los frascos Los frascos más bien Entonces vamos a comenzar con el Tinkers, vale Ahora vamos a poner Tinkers Mods Tinkers 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 construct Grava y arena Grava y arena Donde estaba yo tenía mucha grava Mucha grava, mucha grava, demasiada grava Pues Que vamos a hacer chicos Vamos a hacer Vamos puro llorar, llorar Verdad Entonces vamos a recoger tantito Artillita, artillita, artillita Con arena Demasiada arena Porque el Tinkers Necesita mucha arena Mucha arena A mi me sale Pernelares Dame la traba A ver Cuanto gravan 8 Y 18 No, perdón 17 de grava Y Wow, artilla Tengo demasiado Bendito O sea Me falta O sea Muy bueno La artilla Va a montar Poco a poco Vámono Yo creo que este episodio Yo creo que va Valer como Dos episodios Seguiditos Dejito Grava, grava, grava Déjame ver Se puede hacer esto Mira El crafto Se decide García Arena Y grava Se puede tener Este material Se llama Grut Se tiene que Forstruck Entonces De esto Vamos a crear De este material Bloque Es llamar String Broker ¿Cómo se hace esto? Esto Se salió Uno de esto Entonces Necesitamos Muchas cosas Para tener Tinkers O sea Muy muy básico Muy básico El Tinker O sea Muy muy básico Este Necesitamos Creo Esto Esto es Mertiri Es el 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 Damos Estos Que esto O sea Muchas Cosas Y los Y los Cristales Los tanques Ojo Los tanques Podemos O bien De Con Colaba Obviamente O bueno Vamos a A seguir Todo A ver Tenemos La arena Tierra A ver Si La Cueva El Waypoint De Cueva El Mar A ver Si Tenemos Opciones Aquí Voy a Recoge Todas Estas Cosas Porque Muy Valioso Para Mi A ver Tierra Marble Rotten Foot Que es Eso Que es Eso Que es Eso Es Echado Perre We Ah Mira De gratis Mira Podemos Bola De Slime A ver Cosas Que nos Echaron A perder O sea Mira Si pasamos Los días Todo Se Echa Perre Y se Puede Descomponer Como Ese Rotten Foot O sea Echado Perre O O O Lana 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 No Te Que Aventar Huejita Vamos Hacer Un Yolo Yolo Vamos A Un Yolo 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 Señores Yolo Que Significa Yolo Por Yolo Ah Bueno Entonces Vamos Por Acá A ver Vamos Necesitamos Esto Esto Wow Ah no 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 Permane Permane Tu 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 Hipotermia No 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 Quiero Hipotermia Ok Hipotermia ¿Por qué Me sale Esto? Ah No Se Si Ustedes Saben El mod Por Favol Decidmelo En los Comentarios Vale Cama Mi temperatura Creo que Ya Esta Lista Entonces Vamos Si Vamos A Cocinar Vale Vamos A Este De Grout Bueno Chicos Si Vamos A Avanzar Muchas Cosas Muchas Cosas De Los Mod Será En Los Episodios Siguientes Vale Vamos A Digamos Dejamos Transicar El Episodio Yo Creo Que Vamos Dejar Cosmas Terminar Una Hora De Episodio Vale Lo Grabe Ahorita Estoy Grabando A Las Diez Comencé A Graba A Las Nueve Cuarenta Más Menos O Diez No Me Acuerdo Bien Pues El Chiste Que Ya Llevo Más De Una Hora Vale Vamos A Matar El Lápiz Vale No se Desapareció No Muy Muy Mal Muy Mal Iba Yo Mata El Lápiz No No Qué Bárbaro Dios Mío Dios Mío Ay What What La Gravedad Muy Muy Tenía Mucho Cuidado Porque Mira Si Una Estructura Está Así Y Lo Picas O Estás Así Se Va A Caer Mucho Cuidado Mira Tenemos Graba Vale Tenemos Graba Entonces Mala Suerte Entonces Vamos A La Cueve Casa Vamos A Ver Qué Onda Mial Es Strange Bridge Vamos A Hacer Lo Siguiente No Sé Qué Crafo Vamos A Hacer Smerkery Este Smerkery Creator O sea Vamos A Crear Vamos A Smerkery Dónde Vamos A Hacer El Tinker Se La Quién Sabe Yo Creo A Un Lugar Seguro Y Buen Bien Buena 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 Esplanara Eso Del Botania La Palita La Pal La Pal La Pal La Pal Pal Aquí Aquí Estamos En Páciles Mestrar Ah Si Díame Chicos Los Comentarios Díame Los Comentarios Cosma Que Pues Pues Que Bueno Cosma Que Si le Está Gustando La Serie O No Por Vavo Apóyeme Con su Buen Like La Verdad Su Like Me Apoya Demasiado Para que Yo Siga Subiendo La Serie Poco Poco O sea Ahora Si Ya Me Decidí La Serie Lo Voy Subir Cada Un Video A La Semana O sea Cada Episodio Subiré Un Video A Semana Como ya vieron Estoy haciendo Más De Cuarenta Minutos O una Hora Entonces Está Un 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 vamos 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 a mucho por lo menos que se está cocinando el esmentili algo si y también quiero enseñarle también un poquito de avance del botanía vale va a ocupar muchísimo muchísimo o sea tenemos ya tenemos arcilla de sobra generalmente arena tenemos arcilla no perdón arcilla perdón arcilla ya tenemos tenemos arena que está cerca del río vale bueno 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 vamos a quitar todo todo lo de botanía vamos a hacer un ladito entonces vamos a esto a mí nos dieron un libro el logro y entonces vamos a meter esto esto y esto de guau pero mira son diferentes son el mismo detalles pero en color guau vamos a la cueva y casa yo creo que este lugar vamos a hacer nuestra casa guau no 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 vamos a meter aquí, los hornitos que tenemos aquí, osea es un buen avance digamos si, entonces vamos a meter aquí todo, el hornito, ok esto es para hacer torches, muy bien, entonces vamos a meter piedrita, para que se vayan cincelando un poquito, por lo mientras vamos a el grow, y vamos a poner iron, porque, porque si vamos a meter mucho iron, pero bueno, vamos a comer, ah, sabes que, otra cosa, lo que digamos, lo que se echó a perder, yo creo que fueron las fresas, mira, podrición es esto, mira, no lo cocinamos, pues se echan a perder chicos, la verdad, osea no hay que gastar mucha comida, a ver, vamos a meter para cocinar, vamos a meter una vaquita, osea chuletitas, vale, chuletitas, rautense, osea, este mod es muy interesante, porque, si tienes comida así, se te va a echar a perder, rapidísimo, entonces, vamos a utilizar, entonces se va a echar a perder todas las cosas, entonces, vamos a utilizar el mod de, de, como esta life, osea el cristal, entonces vamos para acá, vamos por acá, ok, la mesa de encantamiento, ok, soy hombre, prefiero a la mujer, o pone esto, bueno, ahorita no, o una villa, pero no, pero así de fácil, entonces ya, cuando construyamos algo, siempre me pone ese manual, se puede crecer, floral, cacao, con, con tinta, y el libro, osea, me lo da, de gratis el libro, osea, porque me pone eso, porque es el libro de, 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 de los, pokebolas, si de pokebolas, vale, jeje, es un tipo, digamos así, para, pokebolo, ok, como se puede hacer, es redstone, carbón, botón, y tres daerons, porque, porque si tenemos animales, o, o mascota, etc., entonces, podemos traer, esas macosas, o, o podemos traer muchos animales, o monstruos, así, desde un pokeball, vale, bueno, vamos a, vamos a, vamos a entrar, anocheciendo, mi tablet, si, bueno, vamos a poner la piedra, piedra, ok, cocinada, y nada, ah, no, ah, no puedo, y ya, vamos a hacer un tipo de estructura, sobre la, la casa, la casa, casa, si se acuerdan, la primera temporada, o la segunda, no me acuerdo bien, que hicimos la casa de aquí, entonces, vamos a hacer, creo, un, una casa provisional, obviamente, pero, mira, le voy a decir la muestra aquí de, también de esto, le estamos muchas flores de esto, o, esto, así que, vamos a traer más flores, más flores, más flores, más flores, le voy a echar a perder la comida, tengo mucha comida, chale, listo, conseguí, no quiero esto, conseguí, hilo, quiero conseguí, hilo, no, pero no encuentro las arañas, no encuentro las arañas, chale, así, entonces, vamos a meterles, meteles, entonces, vamos a meter por acá, por acá, creo, creo, la, creo, la, el tanque, luego, si, prueba, el tanque, vale, mira, el botán, y mira, hace su trabajo, por acá, meté más el brillo, porque, no lo veía, ni también, ustedes, tampoco, entonces, vamos por acá, pero bueno, eh, vamos por acá, vamos por acá, pim, pam, pim, pam, piedra, cocina, hierro, wow, bastante hierro, estate mucho cuidado chicos, si, quieren instalar el easterinizable en un timestamp, porque la verdad, si se echan a perder todas las comidas todavia, poco, ya han seguido, ya, por fil, la piedra, viviente, la piedra viviente, la pero bueno, yo he regresé, perdón, Solamente necesito una arañita Si chicos ya regresé Perdón que me hablaron ¿Qué es la luz? ¡No! Un zombi chetado Vamos a matar Ya me traigo pechera de hierro ¡No me eché! ¡No! 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 ¡No, Tauro! ¡No, no, 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 no! Vamos para la casa, vamos para la casa Chala, chala, no, no, quería que está lloviendo Minotauro Vamos para acá Minotauro, Minotauro Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, no, me aparecían dos Minotauro y pero no no todos vamos a vamos a echarle las memes como dicen quiero conseguir arañas hay arañas porque se queme por fin una arañita una arañita una arañita una arañita una arañita una arañita entonces vamos a le quiero enseñar lo de lo de ese mod, vale del de la prachute comillas no me traigan hilos no hay que que me parezca el minitauro vamos a craftear lo de lo de la a chicos estoy diciendo la verdad que me olvido ha sido le de la esta cosa en doble del pinter vale creo que en esto otro otro tipo otro cofre vale no tenemos un día sepa como esta comida y ya está comida chapa red se ve con más que podemos tener leche lechita algo así con con la hecha de perder la comida hecha de aparento que podemos crear slime si chicos crea el slime todo así como como hay creepy creepy creeper creeper no quiero meter con el creeper pero plota bien chulo el creeper iba a meter el elemental creeper element creeper así se llama creo el mod bueno así cierto para un parón chicos me voy al otro lado para un parón pero un chico la verdad cuando ando pensando muchas cosas pero no da nada que bebes agüita porque está filtrada vale entonces vamos a la casita esta agua está muy buena creo que es agua natural agua natural 100% agua natural porque porque yo obviamente o bueno chicos de como repito otra vez los episodios para dependiendo y se va de largo o no obviamente estos tipos de vídeos no voy a hacer ediciones para nada cortes nada 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 y ya veo que ya me cuesta y de cosas voy a meter edición pero pero no va a ver nada edición nada de nada vale una edición ojo nada de nada voy a meter edición entonces para meter esta cosa y creo que vamos a hacer un poco con mente como de tres por tres o cuatro por cuatro 2 2 2 con un mate de seis por seis 2 3 2 Creo que es 6x7 Creo que es 6x7 Creo que es 6x7 Creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7x7 Y usamos con el reguillo, de mas Ahí metieron ya Tierra, vale Tierra, de esta tierra podemos poner todo, vale Yo creo que este video va a ser mas largo, vale Porque vamos a avanzar en otras cosas Porque hicimos de aberturas Vamos a meter más mods o sea no está componiendo de esta cosa entonces como meter el tilingüe o sea un poco poco vamos aumentando un poco más vale entonces semana que encontraron citas porque le quiero enseñar una cosa mejor lana mejor lana más rápido para no matar pocos y que las abejas las ovejas pero ya las abejas guau a a a a a a A ver, primero chicos, déjame que se cargue bien el, digamos, el mapa, a ver qué onda, ¿vale? Espérame te evito. A ver, sí chicos, perdón. Entonces, pues ya. Vamos a usar lanita de la buena, lana, lana, lana. Ahora, porque vamos a enseñar un crafteo, lo que a mí me gusta. Pasa una puerta, ahora sí, vamos a comenzar con las puertas, son súper básicas, obviamente. Entonces, ya más ovejas, quedan más ovejas. Ahora, vamos a regresar, vamos a regresar. Chido, 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 ¿vale? Mira, súper rápido la tabacita, mira. Ovejas, no, o sea, escuché como paso de, de criaturas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué onda. Encontramos ovejitas, las ovejitas. Mística Mira por lo mientras vamos a ver Los árboles Vale La verdad chico ando un poquito cansado Porque ya llevo Más de una hora Una hora con quince Chale What Noventa y tres Noventa y tres Treinta y siete Veintiuno Cuenta Ok vamos por el otro lado No entonces No creeper No creeper No vamos a echar a perder Nuestra estructura Que le dije yo Escuchala aquí ahora Aquí mi slime Ah Si cierto lo de Tinker también Podemos llegar hasta acá Como lo podemos llegar Por el parachute Para ese parachute necesitamos el Cosma El hilo Pero el parachute Mira Está atravesado todo A ver si podemos saber Creo con escalera podemos llegar Vale Creo no se ve Esta mucha madera Esta mucha madera Mucha madera Mucha madera Entonces vamos a Ir a la cueve casa Pongo la cueve casa Vamos a hacer el crafteo De los cueros O sea el tin que está aquí Ya tenemos El maná también Ay perón Yo pensé que ya puse madera El unicornio Tiendera Pero no O sea vamos a meter aquí Un poquito más Porque vamos a crear más De esas flores Místicales Podemos meter más Madera Etcétera Vale vale Vamos a crear más escaleras Caleritas 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 Bueno Quiero ver si se puede crear Este tipo de puertas Si miran Aquí podemos hacer esto Mira Un ejemplo No se tenemos Nuestra casa No se una puerta Una puertita Aquí mira Puerta normal Hoy yo creo que se va a caer Si ponemos esto Mira Mira el lana Mira la wey Está súper chido Mira O sea no puede pasar Pero si ponen Ahí en todo Está súper chido Vale Está es muy chido Ahora Te lo recomiendo Porque Creo Hemos visto series Como Karmaland Bueno Karmaland Me voy a mencionar Tantito Me gusta Los mods La verdad Actualmente Está pasando Cosas más Piratas ¿Qué sería ahorita? Entonces Ay ¿Por qué no puedo craftear? Ay estoy crafteando Tierra No me chico Así Actualmente Cosas más Hubo muchos problemas Sobre Amigos De ellos Blablabla Entonces No me quiero meterme En estas situaciones Si no voy a meter Muchos problemas ¿Vale? Entonces vamos a seguir Nuestro caminito Entonces Poco a poco No hay prisa No hay nada ¿Vale? Ya creamos las escaleras Vamos a ir A la isla Del King Slime ¿Vale? Vale Vale Yo creo que voy a hacer edición No sé O voy a hacer este video Si ya llegaron Esta parte del video Por favor Una cosa Dale su buen like Compartan Y suscríbanse Y activen la campana Para así Que yo Pues más Para que ustedes sepan Que estoy subiendo videos Poco a poco ¿Vale? Y tengo un video Estuvimos preparados Bueno Tengo un video Dependiente Sobre Usted me comentaron Sobre la cámara Que subí Mi primer unboxing Entonces Me dijeron Sobre El OBS Entonces Lo voy a subir Los chicos Nada más Nada más Esa es súper fácil O sea Comendando un poquito Desplegar Del video De darle El video Mira De la cámara Como Digamos Todas las cámaras Trae su cable Del cargador O sea Es súper fácil Conectar Ya la computadora Se puede detectar Digamos El programa De Digamos De grabaciones Como Como El OBS La acción Etcétera 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 Está muy duro Está muy dura Está muy dura Está muy dura Está muy dura Es tierra ¿Vale? 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 A traer Mesa de crafteo Porque Vamos a necesitar Palas de cosas Entonces Creo Si Ven chicos La verdad Si son videos largos Si no comento Estoy pensando Analizando las cosas Etcétera 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 Y Digamos Como Digamos Este video Va a ser muy largo Este video Lo voy a subir Y Dependiendo Digamos Voy a subir Si son videos largos Puedo subirlo Cada dos semanas Una semana Ya dependiendo ¿Vale? Pero bueno Cada dos semanas Tres semanas Ya dependiendo Más bien La verdad Más bien Ya estén Veniendo ¿Vale? Entonces Vamos a ir El El Slime Rey O Rey Slime La traducción Mala Por ejemplo Perdóname Chicos 98 Mira Hay que comer La carne Si no se va a echar A perder Ay Dios mío Dios mío Dios mío Entonces Vamos a subir Creo que Vamos a despedirnos El piso De ahí arriba Ya para el siguiente Comenzamos De ahí arriba Comenzamos Ver Cómo Qué onda Pero bueno Pero bueno Chicos Estoy adelantando Videos Así Para que Cuando ya Cuando ya termine Yo la escuela Ahorita En estos últimos Mis Estos últimos Mis Buen días No sé Entonces Ya verán Más episodios Y por lo mientras Disfruten Esos Episodios Que estoy preparando Tardadito Un poquito Pero bueno Vamos Vamos Sube Más 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 mientras el rey line se está atrapado con el árbol vale al minotaurum como tal pero nada una foto una miniatura vale vale 1 2 a pt vamos por acá vamos a matar el rey line no pueden matar no no pueden matarnos así ya vamos por acá está super fácil está atorado realmente Ah, no, Minotauro. Es sencillo, es sencillo. Miren lo que me dieron. Ahorita les enseño. Un corazón amarillo. Y una pala de Tinkersen. No sé qué pala es, pero bueno, primerito. Déjame botar el coto. Ah, del Ray Slime. Vale. Toda la experiencia. Creo que había experiencia, pero no creo que ya me la sorti. Vale. Tenemos 28 de experiencia, vale. Bueno, chicos, ya creo que ya vamos a despedir el episodio. O sea, ya es suficiente, mira. Bueno, chicos, ahora sí vamos a despedir el episodio de hoy. Muchas gracias, chicos, por todo. Cualquier cosa, sugerencia, tips, todo. Díganmelo, escríbemelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, chicos, yo ya me despido por aquí. Suscríbanse. Suscríbanse. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Perdón por alentarme. Suscríbanse. Ahora sí, suscríbanse. Activen, digamos, suscríbanse. Activa el botón de la campanita. A todos, a todos, a todos los videos que he subido. Para que ustedes no se pierdan ni un de los episodios, ¿vale? Sugerencias de mods o crafteos, todo. Díganmelo en los comentarios, ¿vale? En los comentarios, ¿vale? Bueno, yo aquí me despido. Muchas gracias, chicos, por todo. Compartan con sus amigos todo. Dale su buen me gusta. Entonces, nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. La verdad no sé si matara o no. La cierta no. Vamos, chicos, chicos. Dale su buen like. Vamos, vamos, todos. ¿Hago el salto de feo o no? No, me da miedo, me da miedo. No, no, no. Vamos, vamos. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Nos vemos. ¡Adiós!